Llego pa'l carnaval en la mañana Aquí estoy buscándote como una iguana Y ya no puedo caminar Y ya no puedo caminar Y ya no puedo caminar Así tú me perdiste pero ya me extrañaste Dicenlo que no hay otra más como yo Este ritmo me está matando Tu actitud me está cansando Yo soy más fuego Ella es de cera Yo sé que luego desespera Sigo bailando sin ti Sigo bailando sin ti Y estoy buscándote como una iguana Sigo bailando sin ti Te busco la noche Te busco la noche Que no puedo escuchar A mí me toca a bailar A mí me toca a bailar Si me toca a bailar Que no puedo escuchar A mí me toca a bailar A mí me toca a bailar Si me toca a bailar Yo estoy buscándote como una iguana Sigo bailando sin ti Sigo bailando sin ti Con una iguana Dile que tú me quieres Y dile que tú me amas Dile que tú me quieres Y dile que tú me amas 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 Gracias.